Hola a todos y una disculpa por no subir nada el miércoles, el martes avisé en la pestaña comunidad con una F y algunos decían que era fatiga, otros que flojera y otro dijo que el falso profeta, pero no, era una F en señal de respeto. Algunos de ustedes vieron el lunes en mi historia de Instagram que desayunaba a las 4 de la mañana para ir a donar sangre, fue porque alguien la necesitaba obviamente, si fui a donar pero igual las cosas no siempre salen bien y pues cuando una persona se va el protocolo dura varios días así que estuve ocupado por esa situación inesperada pero ya volví chavos. Hace mucho tiempo subí un vídeo presentando a los 20 alumnos de la clase B pero realmente faltaba mucha información y ahora que ya sabemos más cómo son sus habilidades les traigo la versión 2 donde se iban a estar bien explicados. Hiryurin, Kosei, escamas, él puede crear escamas parecidas a las de un reptil para recubrir su cuerpo obteniendo ventaja en fuerza pero sobre todo en resistencia, también puede lanzar estas escamas como pequeños proyectiles, es un estudiante de intercambio, es de origen chino. Ibarashiyosaki, Kosei, enredadera, puede mover a voluntad las ramas espinosas que tiene por cabello y también puede extenderlas y separarlas de su cuerpo cuando quiera, debe estar bien hidratada y recibir a diario luz solar para sacar el máximo provecho de su habilidad. Itsuka Kendo, Kosei, puños grandes. Su habilidad le permite hacer crecer sus manos a un tamaño suficientemente grande como para atrapar a una persona promedio. Al hacerlas grandes su fuerza aumenta en la misma proporción dando una gran ventaja en combates cuerpo a cuerpo. Huso Honenuki, Kosei, suavizar. Un estudiante que entró a la academia por recomendación. Con su peculiaridad, puede ablandar los objetos sólidos que toca, volviéndolos semilíquidos. Es tan hábil con esto que puede suavizar una gran parte del suelo, volviéndolo un terreno difícil para otras personas pero en el que él se mueve muy bien. Jurota Shishida, Kosei, bestia. Además de la evidente mutación de Shishida que le otorga una gran fuerza y resistencia, él puede transformarse en una bestia muy parecida a como es normalmente, pero mucho más grande y con mejores capacidades físicas. Tiene un control muy preciso con su transformación. Kinoko Komori, Kosei, ongo. Su habilidad le permite soltar esporas que viajan por el aire y se adhieren a cualquier superficie, incluidas las personas. De estas esporas crecen champiñones instantáneamente. Entre más humedad hay en el ambiente mejor funciona, por eso ella lleva un par de rociadores de agua en su traje. Kojiro Bondo, Kosei, semen daim. Además de la fuerza física que le da su cuerpo, él es capaz de producir por los huecos de su cara un líquido parecido al pegamento, que se endurece muy rápidamente, siendo algo muy conveniente para atrapar enemigos. Kosei Tsuburaba, Kosei, aire sólido. Él puede solidificar el aire que sopla creando muros y plataformas u otras figuras. El aire sólido es parecido a un cristal y aunque en un principio era frágil parece que ya ha aumentado bastante su resistencia. Manga Fukidashi, Kosei, cómic. Tiene una cabeza con forma de globo de diálogo, en ella puede expresar sus emociones, pero la parte útil de su Kosei es que puede crear letras sólidas gigantes muy duras que pueden golpear o aplastar enemigos y estructuras. Naito Monoma, Kosei, copiar. Puede utilizar la particularidad de las personas que toca durante 5 minutos. Puede copiar varias habilidades a la vez, sin embargo solo usar una por una, así que puede alternar entre ellas pero no combinarlas. Es muy hábil en combate cuerpo a cuerpo. Nirenge Kishoda, Kosei, doble impacto. Él puede recrear un golpe previo en la misma dirección pero con mucha más fuerza. Por ejemplo, si te lanzan una roca y logras pararla, él puede hacer que la roca vuelva a volar hacia ti dando un golpe inesperado y con más potencia. Ponytsunotori, Kosei, cuerno cañón. Dejando de lado que es una hermosura, ella es buena corriendo y envistiendo con sus cuernos. Puede lanzarlos por los aires y moverlos a voluntad. No solo dos, si suelta un par, otros crecen inmediatamente. También es extranjera, viene de Estados Unidos. Reiko Yanagi, Kosei, poltergeist. Ella puede controlar y mover a voluntad las cosas que están cerca de su cuerpo. Aunque no se ha visto, nos dijeron que también aplica con personas, pero solamente una a la vez. Poltergeist es algo así como duende, supongo que se llama así porque los duendes mueven las cosas o algo parecido. Senkaibara, Kosei, rotación. Su singularidad le permite hacer girar muy rápidamente las partes de su cuerpo dando efecto de taladro. Utiliza unos anillos que cubren cada dedo con un material fuerte en forma de espiral. Al hacer girar sus dedos rápidamente, esto puede generar mucho daño. Setsuna Tokage, Kosei, autotomía. Esta es también una estudiante que entró por recomendación. Puede separar su cuerpo en un máximo de 50 partes que controla con mucha precisión. Tiene un tiempo límite y cuando vence sus partes buscan unirse automáticamente. Shihai Kurohiro, Kosei, negro. No solo es su piel, sino que es capaz de introducir su cuerpo a cualquier cosa que sea de este color. Aunque sirve para esconderse o desplazarse rápidamente, puede controlar a la cosa en la que entra. Dependiendo de qué sea, puede obtener mucha ventaja. Tetsu Tetsu, Tetsu Tetsu. Kosei, acero. Puede transformar todo el exterior de su cuerpo en un metal muy resistente ante impactos y temperaturas. También incrementa su fuerza al estar transformado, así que sus golpes son como golpear con un mazo. Togaru Kamakiri. Kosei, hoja afilada. Aunque lo parezca, el nombre de la habilidad no es por sus enormes colmillos. Él es capaz de crear hojas cortantes por cualquier parte de su cuerpo. Puede generar varias cuchillas al mismo tiempo, así que puede llegar a ser muy peligroso. Yosetsu Aguase. Kosei, soldadura. Puede fusionar objetos a nivel atómico, sin embargo debe tocar a los objetos que quiere unir. Puede hacerlo tanto con su cuerpo como con otras personas o por supuesto con cosas inertes. Bien usado puede dar mucha ventaja. Yui Kodai. Kosei, tamaño. Antes se decía que esta buena waifu podía crecer o hacerse más pequeña, pero ya nos revelaron que puede cambiar el tamaño de los objetos que toca, como los ninjas en el relleno del examen de licencias con Todoroki. Sin embargo dijeron que no funciona en personas. Tal vez solo en ella o tal vez no puede modificar ni su propio cuerpo. Estas son las habilidades de los alumnos de la clase B. Ya sabes que puedes comentar lo que quieras y te voy a dar un corazón. Y también puedes pedir un saludo y si eres de los primeros 5 te pondré en el pizarrón con las waifus como Oya, Luni Wen, Marisa, Matías Gallardo, Spy Den y Diego PZ. Un saludo para ustedes y muchas gracias a todos por ver este video. Estoy subiendo historias a Instagram de un huevo de dinosaurio y crece en el agua. No tiene nada que ver pero les aviso por si alguien quiere ver acabando este voy a poner otro. Y ya es todo, váyanme a seguir, los quiero mucho, bye. ¡Suscríbete al canal!